Ya están vivos, muy bien. Ahora se sigue cargando para yo poder ubicar las cámaras. Para que me aparezcan las preguntas, ¿no? Ahí está en vivo. Acá se ve que se está grabando. Sí, señor. Bueno. Sí, me queda solamente para que me aparezcan las preguntas para poder hacerlas, pero ahora lo vamos a ir acomodando sobre la marcha. Así que lo principal es que ya está saliendo en vivo. Bueno, nada. Buenas tardes para todos los muchachos. Ahí le doy el Enter para que entren todos los del Zoom. Ya están entrando todos los muchachos del Zoom. Llenamos la sala y arrancamos con la charla. Ahí se está llenando nuestra sala. Buenas tardes a todos los que van acoplándose. Están, como siempre, muteados para que pueda salir bien en esta charla. Ya está en el canal de YouTube en vivo, así que lo van a poder escuchar y ver todos los técnicos de nuestro hermoso país. Así le doy la bienvenida. Le paso la palabra a Jorge Palo Grandoni. Ahí vive un montón de caras amigas. Todos con las colegas, compañeros y colegas y amigos. Jorge Palo Grandoni, te doy la palabra. Tenemos a Ricardo de Reza ya a media hora con nosotros para poder arrancar esto en tiempo y formal. Bueno, gracias Roberto. Buenas tardes Ricardo. Buenas tardes a toda la gente que nos está siguiendo diariamente por el canal de Zoom y por el canal de YouTube. Hoy tenemos la posibilidad de escuchar a una gran persona, principalmente un excelente técnico que como jugador ha jugado en Argentina, ha jugado en España, ha dirigido en España, dirigió en Argentina, salió campeón. Tiene mucha vivencia, mucha vivencia, mucho camino recorrido. Y quiero aclarar una cosita con respecto a por qué hacemos estas disertaciones. Estas disertaciones las hacemos desde el 2 de abril para que todos los técnicos de la República Argentina y del exterior saquen sus propias conclusiones. Principalmente la gente del interior de nuestro país, los directores técnicos del interior, que están estudiando, que están haciendo el curso, que están recibidos y son jóvenes que todavía no han podido o tenido la suerte de trabajar. Y para todos los técnicos de capacitarlos, de sacar algo de cada conversación, de cada reunión, de cada disertación que tenemos la suerte que nos dan diariamente. Así que esta charla no tiene ningún tinte político, nada, solamente capacitar a los directores técnicos. Así que bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Y Ricardo, te doy toda la libertad para que empiece tu disertación. Bueno, muy claro, muy claro. Un gusto estar, compartir. Y bueno, a ver si dejamos en este tiempo, en esta hora, hora y media que podemos estar juntos. Bueno, aprovecho en primer lugar para mandarles un abrazo. Especialmente, como vos mencionaste a los técnicos del interior. A mí que me ha tocado trabajar allá en Salta, trabajar en Salta Fe, trabajar en Córdoba. Así que tengo muchos conocidos, muchos jugadores. Así que sé que algunos deben estar escuchando, o lo van a escuchar, esta reunión de hoy. Así que bueno, espero poder hacerle una tarde linda, y bueno, con conceptos, y después con preguntas, y contestando algo, ¿no? Hay un tema básico que lo hablaba yo cuando me llamaron, y bueno, que era la pregunta que me hacían, ¿no? Lo que habíamos hecho, lo que habíamos hecho, en el caso, digo, habíamos, porque yo nunca estoy solo, siempre estoy acompañado con buenos profesionales, y después, bueno, en el caso de Temperley, que tuve la suerte de tener muy buena dirigencia, cuando me tocó esta última parte. Y era un poco hablarles y comentarles qué es lo que habíamos hecho, qué es lo que había programado, más o menos, para poder jugar esta competencia tan dura, que son la primera B, el Nacional B, y por supuesto la primera división, ¿no? que me tocó en tres años y pico transitar por las tres. Así que, eso es un poco, digamos, el comienzo de cuál sería un poco el mecanismo, la idea. Así que no sé si me querés preguntar algo sobre esto ya, o un poco arrancamos el tema. No, arrancá, Ricardo, porque es muy importante lo que viviste ahí en Temperley, y cómo lo fuiste preparando, que no es, decimos que no fue casualidad, sino causalidad por tu trabajo. Entonces, explicarnos un poquito cómo fue tu trabajo. No, yo lo primero que quería comentar, que creo que es básico también, porque es un técnico, me imagino, los muchachos que deben estar esperando un trabajo, y esperando tener un club y demás. Yo el año previo había tenido una reunión con la gente de Platense, mirá qué coincidencia, ¿no? En Buenos Aires, y bueno, la reunión no pasó de una de las reuniones que se tiene. Yo ya había estado en Platense en una etapa muy buena, habíamos quedado el cuarto en primera división, en ese tiempo, y bueno, y después enseguida me llama la gente de Temperley, la cual se quiere reunir conmigo y viene a casa a verme. Entonces, digo yo un poco el principio, ¿no? O sea, que me vinieron me vinieron a casa, tuvimos un par de horas charlando, que era justo que habían ascendido en ese tiempo, me acuerdo que era Hernán Lewin y Jorge Colás, que eran la gente que manejaban el fútbol ahí del club, y bueno, y me comentaron cuál era la idea que tenían, le dije, me gustó, me gustó un poco la idea, y yo había tenido un paso, hacía un par de años atrás también, que me vinieron a buscar otra directiva también de Temperley, pero en ese momento yo no quise entrenar, le dije que yo le podía organizar un poco el fútbol y iba a llevar a uno de los muchachos que me ha ayudado en su momento, que era Adriana Drover, y aceptaron en un principio, no querían, y después lo aceptaron, y bueno, los resultados no se dieron, no querían la continuidad de esa forma, y entonces me ofrecieron a mí solamente que yo tomara el equipo, le dije que de ninguna manera, entonces bueno, te quiero decir que fue un momento que el club todavía no estaba bien, estaba la barra brava también bastante metida en el club, y bueno, y así arrancó el tema del armado del equipo con esta gente que me pareció seria, y después bueno, me encontré el club con una base en el cual siempre, de un torneo a otro, trato siempre de mantener y tener el movimiento que requiere en cualquiera de las categorías, un movimiento que tiene que ser la venida de siete, ocho jugadores, que fue más o menos lo que hemos hecho, habíamos dejado una base, y bueno, y ahí arranca la parte, digamos, la parte del primer torneo, que fue el ascenso a la B nacional, en ese tiempo, no sé si recordarán ustedes que hubo el cambio en la etapa de Grondona, que hubo otro movimiento en el cual hubo un ascenso de diez equipos, y entonces, bueno, indudablemente que nosotros reforzamos un poco, y le dijeron, muchachos, yo tengo una oportunidad única, que creo que salimos segundo en esa fase, que nos posibilitó después el ascenso a la primera división, y la modificación siempre ese, sin dar nombres, pero siempre con una base que se podía, podíamos dejarla, y con un movimiento de la avenida de por ahí siete, ocho, diez jugadores en el cual alguno los conocía yo con alguna experiencia, ya que subíamos a otra categoría superior, la máxima, y que era fundamentalmente el objetivo de mantener al equipo en la primera división, que en el fútbol argentino es muy complicado, así que yo creo que esa fue la base y la colaboración que en ese espacio tuve en esos tiempos, me acuerdo que el club fue cambiando muy rápidamente, y creo, si no me falla la memoria, porque esto es un comentario hecho por lo mismo directivo, el club pasó de esa primera vez que yo había estado, de mil socios creo que tenía, a diez mil, cuando estábamos ya transitando en la primera división, o sea, el club tuvo un cambio muy grande en cuanto a la parte digamos económica y estructural, por lo que conlleva el mantener un plantel profesional y un club en primera división, así que en línea general es esto, la colaboración que he tenido fue grande de toda la gente que está alrededor del equipo, que siempre es importante, y bueno, y como te decía, de la parte de la directiva, yo creo que esto es algo para tomar nota, los muchachos, los técnicos, que uno nota, porque a mí me ha pasado en los equipos en el cual me ha ido bien y en el cual no me ha ido bien, que tiene que ver un poco de entrada, uno nota cuando hay una colaboración a full e intensa con el técnico, con el mensaje que baja y demás, y cuando no. Entonces, por eso es importante en las reuniones previas, seguramente hay algunos muchachos y algunos técnicos escuchando la charla, es muy importante eso, que lo vea a la dirigencia, el presidente, fundamentalmente convencido de por qué te traje y bueno, porque yo creo que es una forma de respaldarlo en los momentos que todo equipo tiene de fallar un resultado o dos seguidos como pasa en el fútbol. más o menos eso es un poquito la... Sí, Ricardo, justo tenía el micrófono apagado. Jorge Manberto quería hacerte una preguntita. Jorge, a ver. No, hola, Ricardo, bueno, no, yo quería hablar de la trayectoria, vos estás hablando del ascenso y acá te pone el Beto Pascuz, te pone también cómo elegiste los jugadores, si te fue fácil, cómo fue que elegiste los jugadores que ascendieron después. Sí, bueno, yo la referencia que tomo, indudablemente que uno tiene los colaboradores y bueno, seguir un poquito el tema de lo que hacen, de lo que tenemos, de lo que normalmente sabés que todos los equipos y bueno, más en los equipos del ascenso, no, no somos equipos grandes, entonces, indudablemente siempre algún jugador se te va porque anduvo bien y lo quiere tener otro equipo porque no se le puede pagar lo que quiere, entonces, uno lo que trata de tener el bloque de equipo, yo siempre aspiro a tener un bloque de más o menos siete jugadores que sepa que son un poco los que van a ser el aguante, digamos, del año de trabajo y después los complementarios que son todos los jugadores para completar esos 23 jugadores que suelo yo tener para entrenar, 23, 24 jugadores donde siempre están incluidos cuatro o cinco juveniles porque casi en todos los equipos que me ha tocado también me ha tocado hacer debutar algunos jugadores juveniles que después han quedado, ¿no? Algunos, qué sé yo, conocidos, ¿no? Que después por ahí lo podemos nombrar o tocar pero en general es así, un poco potenciar potenciar algo de lo que nos faltó para tener un equipo por ahí más sólido no solo en la parte defensiva sino un poquito más fuerte en cuanto a todo lo que es el juego del equipo y bueno y así siempre hay imagínate que el fútbol argentino es un cambio constante de jugadores así que creo que el número entre siete ocho jugadores siempre hemos movido hemos usado un número parecido para completar estos 23 24 que ya digo que siempre con tres o cuatro de los jóvenes que tienen que se le ve que tienen que son promesas de jugadores y que pueden perfectamente jugar parte de algún partido vale le abro al micrófono que te quiere preguntar vale fijate ahí podés hablar perfecto cómo está Ricardo muchas muy buenas días muy buenas tardes a toda la audiencia a todos los muchachos hola por ser hincha haber jugado lo seguí todo el año tanto en la B como en Nacional B y yo quiero saber más por su vasta trayectoria dentro del fútbol argentino la virtud la virtud que tiene dentro de su cuerpo técnico usted mismo en el armado no solo el armado en el andamiaje del equipo durante todo el año porque durante todo el año en todas las competencias hay muchos desfasajes ¿no? desfasajes de los chicos que puede andar bien que puede andar mal que los dirigentes como dije usted ustedes pueden ayudar u otros no y el convencimiento que tiene que puede llegar al jugador para lograr el objetivo más allá de su trabajo que es notorio y que todos los que lo seguimos durante su vasta trayectoria sabemos como es bueno hiciste una mención en el comienzo de la pregunta en cuanto a los a los a los objetivos y a la elección de los de los jugadores ¿no? entonces la la importancia de cuál es la idea cuál es el rumbo cuál es digamos poner una línea o sea cuando te juntás con el grupo decir muchacho esto si no si no se hace una cosa seria es muy difícil que tenga después un beneficio hay veces que podés llegar qué sé yo podés llegar pero no llegas bien entonces yo creo que la la mejor forma es primero serle muy claro muy claro en el sentido de que el lugar se lo tienen que ganar cada día probablemente como recién mencionaba yo tenés siempre una base de equipo en el cual sabés que son jugadores también que te respaldan porque el jugador te tiene que respaldar afuera y adentro de la cancha entonces más que nada y saber que en algún momento del año puede uno utilizar o variar la formación o cuando ve a alguno que baja su nivel para eso tenés 23 24 25 jugadores para hacer esa rotación y después observo mucho el día a día cómo entrenan cómo se exigen les marco algunas cosas a cada uno de lo que saben pero de lo que todavía pueden aprender para para ser parte del entrenamiento tienen que ver también con la mejora ya sea técnica o táctica que debe tener cada uno porque uno que fue jugador también vivís aprendiendo entonces bueno yo tuve yo siempre lo comento tuve la suerte de tener qué sé yo en mi carrera 8 o 10 entrenadores la mayoría bueno la mayoría me dejó algo entonces uno lo que quiere es eso y después no mentirle al jugador ser muy clarito y después cuando juega comentarle qué es lo que no hizo bien elogiar lo que hizo bien también y remarcarle y no no cargarlo mucho en cuanto a las funciones marcarle tres o cuatro cosas al jugador decirle qué es lo que haces bien y qué quiero que hagas y qué es lo que haces mal y que tenés que tener cuidado no lo hagas o sea marcarle algunos puntos claro si vos haces esto esto y esto vas a cumplir con tu función y yo lo que quiero es eso fundamentalmente que cada uno cumpla la función que tiene en el campo no quiero que un defensor central salga gambeteando y quiera hacer un gol que está para una función entonces lo mismo me traslado a la otra línea o lo mismo me traslado a los delanteros pero después a la vez tienen que saber que se tienen que ayudar uno a otro fútbol el fútbol cada vez siempre fue así yo me acuerdo de la etapa que tuve que tuve la suerte de de jugar en dos equipos en España y dos aquí competitivos equipos de vanguardia de muy buenos jugadores también pero el equipo tenía tenía una capacidad también de de trabajo de entrega de darlo todo y bueno nada más después a veces y a veces no se gana a veces se pierda pero cuando uno deja todo y cuando cada uno claro cada uno hizo lo que tenía que hacer en su función te quedas tranquilo yo creo que más que nada no sé si si completé un poco tu tu pregunta sí 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 claro que sí en el partido en el partido de ida ustedes plantense con la B mejor dicho el partido de vuelta saca a Januncio y pone al pibe Salina sí el volante para ser más ofensivo ¿no? necesitaba ganar Temperley necesitaba ganar usted se lo encuentran con un un centro como digamos claro bueno fíjate esos partidos con un rival que no sé si lo analizamos en los 90 minutos por ahí los dos partidos por ahí hasta hizo un poquito más de mérito que nosotros pero la realidad es la realidad es que uno lo entrena todos los días y este era un chico que tenía muy buenas condiciones después viste si lo analizamos el gol en estos días lo dieron el partido yo digo tenía miedo que no entrara a la pelota porque fue increíble la parábola que hizo ¿no? pero digo digo y uno está para tomar tomar decisiones y a veces a veces no no las decisiones viste no salen bien por eso también la suerte tiene que ver tenés que tener un poquito de suerte y yo creo que más que nada fue un premio un premio a lo que habíamos hecho en todo el año y fue un premio a toda la gente que nos acompañó tanto al club que venía de un montón de 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 tapas oscuras digamos que no eran buenas y entonces me pareció que era el lugar era el momento pero bueno sabíamos que en una competencia donde jugás una final estás muy muy parejito yo creo perdón Ricardo yo creo que los jugadores tanto como nosotros que estábamos afuera y viéndolo uno haber sido jugador pero más hincha en ese momento porque en una final uno se pone más como hincha que como es jugador verlo al cuerpo técnico a usted tan tranquilo sin desaforarse sin volverse loco y tirarse al al piso y hacer esas cosas que hacen otros muchachos que no digo que esté bien o esté mal yo creo que a los jugadores usted le daba una tranquilidad que sabía que lo iban a lograr lo iban a lograr esforzándose seguramente si uno como dice usted ve el partido de los dos los dos partidos de la vez el ascenso al nacional por el platense tenía que haber merecido más pero bueno es yo creo que como usted que la suerte el trabajo y todo lo que influye pero para mí influyó mucho verlo con una tranquilidad una paz sabiendo que se iba a lograr usted lo sintió así o se lo dio la experiencia no bueno cuenta cuenta la experiencia pero un poco soy así debo decirte también que aunque nosotros se me habían caído dos jugadores yo en estos partidos finales soy de tener un ensayo por lo menos un mes antes o un par de meses tengo 6, 7, 8 jugadores que son los tiradores en este caso yo tenía a Kriveli a Federico que era no solo no solo arquero sino que era de los mejores pocioteadores que tenía pero se me cayeron dos en el partido tuve la expulsión del central que era uno de los que pateaba y después no sé qué otro y bueno y quedó y terminó pateando rojita el anteúltimo penal entonces quiere decir que pero bueno pero el día anterior ensayamos me acuerdo que fue un día de lluvia creo ensayamos la cancha de fútbol de cemento ahí de papi fútbol que tiene el club hicimos como si fuera los arqueros no sabían dónde iban a patear entonces les pedía a cada uno si mañana tenés que pagar vas a ser uno de los elegidos entonces para que hicieran el penal dónde lo iban si tenían idea dónde lo iban a patear quisieran lo mismo y bueno ensayamos dos series de penal el día anterior en una cancha auxiliar en la cancha chiquita así que fíjate que por ahí eso no sé si ayudó un poquito porque después yo te digo dos se me cayeron pero otro después entraron los suplentes a parte a los que yo tenía por suplentes de patear pero le digo muchachos hagan lo mismo ellos no saben los arqueros que teníamos ahí para atajar no saben lo que van a hacer ustedes ahora ustedes céntrense y péguenle en donde le van a pegar si mañana tenemos porque nos puede tocar si era un resultado más el empate mirá cómo fue así que si eso ayuda a la suerte es posible que sí pero te comento porque es lindo para comentarlo esto que dice los penales sí son de suerte pero si vos lo entrenaste tenés un poquito de mayor seguridad a que podés por lo menos estar más cerca de ganar que de perder gracias Ricardo para mí escucharte es como retrotraerme a un tiempo y una época tan linda como jugador y haber tenido la posibilidad de lograr un ascenso con vos en gimnasio tiro de salta lo que recién te preguntaban no me asombraba y hasta sabía la respuesta y el porqué de lo que sucede con tus equipos de tu templanza de tu tranquilidad de tu forma tan directa para hablar con el jugador lo dije en una charla que tuve acá con todos los entrenadores y me preguntaban qué entrenador me había marcado en toda mi carrera y gracias a Dios tuve la posibilidad de tener un montón pero me quedaba con Ricardo Reza por su simpleza por irle siempre de frente al jugador por tener contento a todo un plantel con lo difícil que es eso tanto titulares como suplentes y no es casualidad en salta ascenso en Buenos Aires ascenso haber jugado y dirigido en el exterior para mí es una satisfacción y no me quería perder esta oportunidad de poder saludarte de poder agradecerte lo que hiciste por todos nosotros en aquel momento un Ricardo Reza que en la concentración bajaba y le compraba ropa a la gente y le pasaba por la calle ese es el señor Ricardo Reza más allá de todo lo que es como entrenador resaltar el ser humano que es y eso no me quería perder esta oportunidad de decir que lo delante de todos los entrenadores del fútbol argentino eso por un lado y por el otro preguntarte ya en lo laboral ¿qué sentiste vos cuando dirigiste en España y viniste al fútbol argentino? ¿qué diferencia notaste en aquel momento y si las ves reflejadas hoy? Bueno primero gracias por la palabra estoy tomando aire qué lindo no bueno yo lo primero ya que mencionas España tengo que ser muy agradecido también mi formación como entrenador comienza en España o sea yo cuando estaba jugando en el Salamanca yo jugué en la primera división en gimnasio Grima La Plata cuatro años después pasé a San Lorenzo que jugué también del 68 al 72 en San Lorenzo jugué hasta el año 74 donde fui transferido después de una gira en España y en España jugué en el Salamanca cuatro años y después en el Sporting que tuve dos años como jugador y después me tuve que retirar por una lesión de rodilla y y ya seguí pero ya empecé los cursos de entrenadores en España por eso la mención que quiero que quiero hacer también de agradecimiento porque hice los cursos de juveniles en Salamanca dirigía la noche mientras jugaba en el primer equipo iba iba dos días por semana a la noche a entrenar los infantiles ahí en un club de Salamanca después en Gijón en Gijón también dirigía un equipo regional y después en Gijón una vez que me retiré me ofrecieron el segundo equipo que estaba en la tercera categoría de ahí el Sporting Atlético y ahí arranqué a entrenar previo que creo que hace pocos días lo comentamos en una charla que tuvo Ángel Capa acá hicimos el curso nacional con Ángel en Sevilla así que mi comienzo mi comienzo arrancó que tiene que ver ya digo con España y en cuanto a y después bueno después de venir acá yo creo que la diferencia primero hay dos diferencias si yo lo miro en cuanto a la formación de entrenadores me parece que es mucho más mucho más amplia mucho más capacitada en España que aquí yo creo que esto es un tema que tenemos que corregir y mejorar los nuevos técnicos porque tenemos una cantidad de una calidad humana una personalidad de muchos muchachos que van a ser entrenadores y actuales entrenadores pero necesitamos también una una ayuda un empuje también que tiene que ver con los cambios que ha habido en el fútbol y toda la enseñanza que está y después en el juego quizás cuando fuimos allá la diferencia que veía eran los campos de juego y tenía que ver con la velocidad y algunos campos por ejemplo en el norte querían sacar ventaja porque eran campos muy mojados adrede en el caso de la Real Sociedad o Adleti Club de Bilbao pero y después el ritmo que tenía más ritmo pero después en después en juego no muy parecido no en juego no no quizás acá se centraba más un poco quizás concentrábamos más era más elástico eso por ahí nos juntábamos almorzábamos al mediodía y se jugaba el partido o sea que era lo que hay allá es menos drama en el sentido de la presión que tenés entonces hay jugadores que lo sienten bien hay jugadores que lo sienten mal esto esto es seguro pero en general ya te digo de cualquier manera me tocó a mí me tocó a mí estar en dos equipos con muy buenos jugadores algunos jugadores internacionales también y hicimos buena campaña aunque Salamanca era recién ascendido en su historia y quedamos séptimo en la liga me acuerdo el primer año y estuvimos cuatro años bien ahí y después en otro equipo que llegamos a jugar la copa la copa de la UEFA salimos segundo a través del Real Madrid o sea campaña muy buena pero en general lo que podemos ver es eso en cuanto a diferencia menos presión mejores instalaciones en ese momento al menos ¿me entendés? acá ha mejorado mucho los campos las instalaciones Argentina ha mejorado mucho en eso ni hablemos de la selección con las instalaciones que tiene pero creo que creo que en muchos aspectos nos hemos nos hemos acercado no sé si si completé bien tu pregunta a la percepción muchísimas gracias Ricardo no al contrario Ricardo primero más que nada Luis Rivas Paz desde desde Perú le mando un gran abrazo si le fue alguno suyo en la escuela de técnicos del río de la plata así que le mando un abrazo enorme lo mismo lo mismo para él acá le abro el micrófono a Miguel a ver si te lo abrí José Miguel fijate si podés vamos de vuelta hola ahí está José podés preguntar tranquilo hola buenas tardes qué tal Ricardo lo tuve como tencomplatense y le seguí toda su campaña en temperley ya que soy de acá de la ciudad cómo está José Miguel sí cómo está estaba analizando viste como uno tuve tanto tanto muchacho muy linda muy linda etapa cómo te va bien bien gracias usted cómo anda bien bien resguardado y bueno sabemos que estamos en una etapa que nunca la vivimos pero bueno esperemos que pronto se vaya flexibilizando yo creo que te vamos a tener todavía para para un rato así que y aprendiendo porque ahora estamos aprendiendo yo también estoy aprendiendo así como ustedes así que escuchando a los que hablan escuchando qué va a pasar después de esto de la cuarentena cómo van a entrar los equipos viendo algo de fútbol hoy vi un par de partidos de la liga alemana así que para analizar un poco cómo está todo el fútbol y allá también bueno bueno me alegro de escucharlo si bien entró poco a su y escuché que acá con los técnicos iba a estar usted y una alegría grande poder estar en contacto con todos los técnicos y escuchándolo a usted que siga muy bien y un fuerte abrazo gracias gracias José Miguel un abrazo para vos lo mejor en tu carrera un abrazo ojalá pueda pueda estar por ahí bueno un abrazo gracias chau chau José Miguel ya estoy Néstor acá estoy tratando de abrir los micrófonos ahí está Néstor Hugo Herrero fíjate si abrió por favor ahí está ahí abrió ahí podés preguntar gracias qué tal Tua y y Ricardo Néstor Herrero de Bahía Blanca hola Néstor cómo estás bien bien justamente recién tocaste y algo que que te dijo Leo que es muy importante esa diferencia entre lo vamos a decir al paralelismo del Salamanca de segunda y lo que es aquí en cuanto a la organización quizás en eso hay hay unas diferencias con respecto a este fútbol nuestro y ese de Europa como así mismo en lo que marcaba de realmente lo que es los cursos de técnico que la organización del curso de técnico brinda una preparación muy exigente la diferencia entre segunda división y lo que es primera B primera C es notoria en cuanto a a la organización más que a la infraestructura no 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 yo creo que yo cuando Salamanca te aclaro que yo fui tuvimos todos los años en primera división pero la infraestructura no era mejor que la de aquí no no era no era mejor la de aquí también también fue fue mejorando con con las etapas así con cosas que uno marcaba pero no era digamos el profesionalismo la organización no no era mejor era fue mejorando indudablemente el Gijón era ya a un nivel a un nivel más superior por el centro el centro de entrenamiento que tenía ahí sí ya se ve una diferencia donde hay un campo que era de la de Gijón digamos del ayuntamiento y un campo hermoso de los mejores creo que es el más viejo de España pero estuvo remodelado ya dos veces o sea que tenía tenía unas instalaciones y una a través de esas instalaciones tenía un equipo con con mucha formación de jugadores de ahí de la zona de Asturias entonces ahí sí se veía la diferencia pero con el tema de Salamanca no y acá ha ido mejorando sin ninguna duda si yo veo yo tengo cercano acá estudiante que lo tengo muy cerca acá de casa y gimnasia también muy cerca acá tienen dos dos campos dos lugares de entrenamiento del centro de concentración admirables son desde primer nivel y bueno entonces ni hablamos no conozco no conozco de verlo el de Boca y el de River que me dijeron que son una maravilla conozco el de AFA y es estupendo quiere decir Belesarfi tiene un lugar lindo conozco el de Banfield porque trabajé que está bien estuvimos o sea que que creo que es algo justamente mencionaba lo de Temple y algo que le decía yo al club que que es lo que le falta a un club así ¿no? como lo tiene Lanús por ejemplo por eso son clubes que también se han estado en primera y no solo han estado sino que han participado y competido con los equipos de arriba así que no sé si Néstor más o menos cubrito pregunta pero no tenía no 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 tenía cuando fui yo no al contrario en muchos aspectos creo que que yo abría puertas para 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 marcarle cosas que debían mejorar gracias Ricardo a vos a vos Néstor un abrazo bien ya te paso tengo acá que ya lo abro ahí está ahí te abrí abrí fíjate súper ahí está ya te abrí el micrófono podés preguntar hola Ricardo querido ¿cómo andá? hola técnicos queridos soy Osvaldo López de Tres Arroyos provincia de Buenos Aires bueno recién habló Néstor Herrero un amigo que tengo que tuve de técnico está Guillermo en Dindar hay muchos amigos que están ahí como el Beto que he tenido la suerte de cruzar pero bueno yo primeramente quería saludar saludar a Ricardo saludarlo a ustedes Dios los bendiga pero bueno Ricardo yo creo que soy uno de los jugadores más viejos que has tenido en tu trayectoria siempre se lo dije a toda la gente incluso a la gente que me conoce está Guillermo de Indar también que creo que me ha escuchado todo lo que aprendí en lo táctico y la disciplina futbolística lo aprendí de su persona ya tengo 52 años y hoy poder decirlo al aire de la docencia que hizo usted en mi vida de haber salido de una villa como la favela en La Plata y el fútbol me salvó me dio una vida totalmente diferente pude jugar 15 años en primera edición junto con con un montón de amigos y hoy poder darle gracias por en medio de esto de los técnicos me llena de alegría Ricardo sabe que lo quiero mucho no sé si se acuerda de mí el negro no porque tuvo que ganar qué lindas palabras te mando un abrazo te mando un abrazo grande dos pasos se acuerda cuando estaba dos pasos Pajarito Gómez López y el negro González claro un equipazo salimos seguí seguí con el equipo a ver estaba estaba no sé león no sé sí dos pasos Pajarito Gómez López el negro González claro Gregorati el negro Heredia estaba Gómez estaba este chico napolitano ¿se acuerda? Napo y bueno después estaba Abercon Odriozola Odriozola claro mirá sí y bueno pero bueno yo lo que quería compartir con usted era que gracias a ese tiempo que tú invirtió en mi vida en lo táctico en la disciplina deportiva me ayudó para salir de donde yo estaba ¿no? y después hice mi carrera muchos años en el sur junto a donde pude conocer a a Néstor Guerrero y a un montón de gente y bueno está ahí Guillermo Dindar también compartiendo la charla gracias al gracias el tiempo que invirtió usted en enseñarme lo que fue la disciplina y lo táctico después no me he encontrado en otras oportunidades por el fútbol ¿no? jugando en contra pero yo pienso que hoy agradezco toda esa tecnología los campos buenos antes se acuerdan cómo eran las canchas eran todas feas ¿no? me tocó cuando nos mandaron a préstamo con Ricardo con usted Ricardo nos mandó con el muerto Pedraza a préstamo a Villa claro fuiste claro con Hugo claro claro de 45 partidos jugué 43 y salimos subcampeones en la D también después volvimos todos a gimnasia también subcampeón gran campaña con Hugo lo que quería preguntarle me cuesta dirigir porque todos es como que quieren que salí todos campeones y yo puedo ver en la vida de Néstor Herrero que es un técnico destacado en Bahía Blanca un hombre muy preparado y lo puedo ver en usted que invirtieron mucho tiempo en los jugadores y yo cuando hice el curso de técnico había una materia que es pedagogía y eso me abrió la cabeza totalmente porque no sabemos nosotros cómo llega la criatura a jugar a un partido si anda mal en el colegio si anda mal con los padres si no comió si no tiene trabajo entonces esa materia me abrió y hoy lo estoy hablando más que nada en las inferiores porque usted trabajó mucho tiempo con las inferiores como hemos perdido tenemos toda la tecnología bienvenida sea los campos mucho mejoraron pelota ropa para trabajar todos 10 puntos me encanta me encanta pero pienso muchos clubes muchos clubes han perdido eso de la docencia que un día sembró usted como otros muchos técnicos vuelvo a poner el caso de Guerrero como otros técnicos que tenemos cerca que quieren quieren todos salir campeones y no invierten tiempo las criaturas bueno le agradezco a técnicos unidos que podamos compartir toda esta experiencia y agradecer a Diego este chico que me agregó que estoy haciendo un trabajo para que podamos estar todos cada día más unidos como técnicos y desde ya le doy un abrazo grande virtual sepa que lo quise mucho siempre que lo quiero y bueno la nota del lunes cuando estuvo con la gente de Villa San Carlos también está un pedacito de mi corazón ahí y bueno la vida hizo que me radique acá jugando en mi último año en Huracán de Tres Arroyos y me radique acá así que me alegro verlo muchachos queridos Roberto Beto a todos espero verlos pronto en una reunión en Buenos Aires y bueno Dios los bendiga Ricardo me alegra mucho verlos bueno voy a te agradezco la palabra voy a tratar de contestarte lo que yo pienso hace poco día lo escuchaba Ángel Capa yo y decía que se había perdido el potrero y es verdad entonces yo no estoy en contra de la tecnología porque dentro de ahora hace un par de años que no entreno pero bueno dentro del equipo de trabajo había una parte que tenía que ver con eso pero hasta ahí no más pero la parte la parte fundamental es la parte técnica de los chicos eso es fundamental la parte técnica tiene que ver con la pelota con el juego entonces me parece que si si lo haces si los entrenas bien y lo haces mejorar técnicamente indudablemente después una vez puestos en el campo claro que tiene que a partir de los 12 o 13 años tiene que tiene que estar las cosas claras en cuanto al posicionamiento a lo que es la táctica como como me muevo como me muevo en el juego donde todos tienen que moverse y todos tienen que jugar pero realmente yo creo que que falta eso algo que tiene por característica al jugador de acá y que es considerado en todos lados me parece que lo que no se debe perder que por ahí hacemos planes más de una semana de entrenamiento de ponerle de 7 o 8 entrenamientos hacemos 5 físicos y hacemos uno táctico y uno técnico y no es así no es así yo lo cambiaría por lo menos en la etapa hay una etapa de formación que es elemental por ejemplo yo lo yo lo he hecho con otros chicos con mi nieto con parte de mi nieto bueno a mí me tocó llegar casi a la selección estaba y eso que tuve buenos entrenadores pero bueno veía me tocó estar suplente Roberto Perfumo y lo miraba yo a él a ver qué tenía que mejorar cuántas cosas tenía que mejorar entonces digo por ejemplo el cabeceo una acción técnica importantísima ya sea en ataque como en defensa si vos lo aprendes a los 10 años le enseñas a cabecear a perder el miedo cómo le pegás con el frontal y los parietales y demás tenés ya un buen cabeceador con una condición técnica que indudablemente después se juega con los pies pero se entiende que con los pies o con los dos o con uno van a dominar pero para nombrarte una característica técnica y esto es lo mismo que bueno no sé si te acordarás pero vos te acordás que yo los laterales los hacía cambiar de lado los centrales jugaban uno por la izquierda y otro por la derecha me acuerdo a dos pasos Merlo los he cambiado en un partido que a uno le venía mal la mano y le digo pasate al otro lado y estamos hablando de un partido de primera contra creo que fue con un equipo de Córdoba no es con instituto con esto te quiero decir que es importantísimo el desarrollo del chico en esas edades de los 10 a los 17 18 que es cuando tenés que decidir estás para esto o estás para otro o sea por ahí todo lo puede jugar en primera pero bueno podés jugar al fútbol hay un montón de equipos un montón de categorías importantes entonces me parece que no sé si te di la respuesta así un poco completa a lo que querías pero tiene que ver con eso que tiene que la técnica tiene que ser prioridad fundamental porque aparte la formación ya la saben porque ahora saben los chicos que es bueno los que pueden vos decís también ahora tenemos carencia también que habrá chicos que por ahí no lo pueden pero que te hace bien para alimentarte bien que nosotros por ahí antes por ahí no lo hacíamos tanto ahora creo que hay hay cosas que son para agarrarlas que son interesantes y en alguna otra me parece que están me parece que están un poco agrandadas a lo que a lo que debería ser para darle un poco más de entrada mucho más de entrada a la parte de la parte técnica me refiero al golpeo al juego aéreo como te decía antes y después bueno ya metiéndote en la parte táctica ¿no? en cómo cómo debe moverse pero porque a un chico de esas edades ya tenés que saber que se mueve en dos o tres posiciones porque es así el jugador a los 17 18 años yo jugaba de lateral derecho y después terminé jugando de central como la lógica era no sé si si querés agregar algo no lo que quería comparto lo que me dice usted cuando me mandó con Hugo a San Carlos me puso de tres de seis de cuatro de dos hasta fue de volante tapón con tambasco también cuando fuimos a San Carlos pero bueno pero habla pero no cualquiera hace eso te quiero decir que vos reunías unas condiciones porque no es fácil no es fácil no pero era era un tipo muy limitado era un jugador muy limitado pero cuando usted junto con el reto del equipo que tenía como Restel y Hugo mismo y los coches limaron un montón de cosas de mí que me sirvió para caminar futbolísticamente toda mi vida y ni hablar de la disciplina porque era una persona muy muy dura pero bueno hoy día podés saludarlo y escuchar esto que le hago recordar desde hace mucho tiempo me llena de alegría y de gozo y ni hablar de ver a tantos jugadores técnicos que están ahí enganchados me llena de alegría así que le mando un abrazo grande para usted y a todo este grupo de técnicos Dios lo bendiga muchachos gracias por dejarme participar dale dale te agradezco a vos y la mención también a Miguel Resteli también que es otro 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 grande también en la formación te mando un abrazo gracias por las palabras gracias gracias a vos le damos acá a Gerardo Gregoraz que me estaba preguntando hace rato y voy a tratar de ver el chat de youtube que todavía no pude ver una pregunta tranquilo bueno muchas gracias gracias Roberto buenas tardes no sé si me escuchan bien ahí perfecto wow como dejaron la vara alta Leo Fernández este muchacho que habló de tres arroyos este tres arroyos Bahía Blanca nosotros estamos un poquito más al sur en Puerto Madryn así que lo felicito realmente gracias con con su carrera de ya prácticamente 32 años ¿no? 32 años de aquel 1982 que comenzó que comenzó a entrenar seguramente a cuántos equipos han pasado y acá bueno nos encontramos seguramente muchos técnicos avesados otros no tantos pero seguramente debemos saber muchos técnicos del interior del país y yo este le quería pedir así una sugerencia un consejo para los que nos estamos iniciando o aquellos que ya tienen algunos años de su vasta experiencia como de té ¿qué consejo nos estaría dando? bueno yo creo que es muy sencillo ¿no? el primordial es la preparación la preparación lamentablemente no tenemos aquí los estudios que deberíamos tener yo en su tiempo cuando volví de España armé los programas de curso de entrenador en la zona de acá de La Plata por unos años los armé yo con la mayoría de las cosas traídas de Europa de España y me parece que es algo que no tenemos que perder tiempo porque nos van a dominar de otro lado yo creo que con la capacidad que tiene la mentalidad que tiene el hombre argentino el jugador argentino el futbolista argentino y después el técnico me parece que dándole las herramientas que tienen que ver con el proceso de estudios el futuro también en muchos aspectos ha evolucionado también las reglas de juego no son las mismas me parece yo hablaba recién contestando a una pregunta sobre la técnica estaba leyendo estos días repasando acá que tenemos tiempo un libro de Grifa que hablaba de las edades de la enseñanza del juego aéreo la enseñanza del golpeo de la pelota la enseñanza después a partir de los 14-15 años del tema táctico me parece que pasa que pasa por ahí que se refuerce mucho más estos temas puede ser que ahora que puede haber gente que esté en la cabeza del tema del técnico pero fundamentalmente abocado a la parte de estudios a mí me parece que por ese lado es fundamental y después bueno hacer más congreso yo creo que a nivel supongo yo que lo hará la AFA a nivel de la asociación debería haber más convocatorias para congreso de actualización me parece que no no hacemos debería haber dos congresos por año por lo menos hoy las exigencias que te dan en Europa tenés que hacer cada tres años tenés que hacer el título repasarlo otra vez no sé como si la palabra exacta pero recapacitación exacto te caduca claro te caduca quiere decir que te tenés que sentir formando por más que te llames como te llames entonces me parece me parece importante y yo creo que todo esto que estamos haciendo en general todos los que están dando charlas y demás vamos a apuntar a eso aparte de la parte gremial de que te defiendan cuando el técnico no se le cumplen los contratos y demás me parece bárbaro y los reglamentos que se cumplan también con los técnicos con los clubes pero tiene que ver con el estudio y la formación y después habrá algunos que serán capaces y terán personalidad para entrenar juveniles que es importantísimo y otros que tienen y tienen una mentalidad o una capacidad superior para dirigir a nivel profesional no sé si te quedó clara la respuesta perfecto 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 yo lo apuntaba desde el punto de vista de la experiencia en cuanto al trato del jugador la experiencia la vivencia que usted ha vivido bueno bueno me tomo unos minutos yo comentaba no me tomo unos minutos no te comento yo comentaba que tuve tuve entre inferiores aparte mi padre que había sido jugador amateur pero después los técnicos que tuve que quiero agradecerle a todos mucho la mayoría no están ya los que tuve en primera los que tuve en España los que tuve acá es para mencionarlo un poquito a casi todos yo siempre menciono Oswaldo Sube el Día como un nivel top superior ¿no? pero después un montón de entrenadores que no lo quiero nombrar uno porque por ahí me olvido de otro pero de todos de todos aprendí de todos me dejaron enseñanza de la formación también en gimnasia en el club donde estuve después cuando fui a San Lorenzo ya digo entonces me parece que es importante eso también ¿no? sacar porque yo ¿sabés que hacía? muchas veces por eso cuento siempre una anécdota yo me anotaba mucho de los entrenamientos que me hacía estoy hablando cuando era jugador yo comenté que era jugador iba a entrenar a los infantiles en el frío en Salamanca que en invierno hacía 3 grados 4 bajo 0 la noche entonces te quiero decir que que hay algo que viene porque yo siempre pensaba a fin y al cabo no me equivoqué porque pensaba jugar hasta más años y una lesión me dijo no va más no va más ni para jugar ni para jugar en el potrero entonces quiero decir que que uno ya estaba preparado entonces muchas veces le digo a jugadores que yo tenía y demás que no te alcanza solo con ser jugador ser entrenador tenés que tener otras capacidades por eso es importante claro es importante al que juega en juveniles yo tuve charlas con juveniles de San Carlos con juveniles de Temperley decirle que tienen que prepararse también educativamente tienen que estudiar porque un un jugador más inteligente es más inteligente en la cancha y es más jugador muchas gracias Ricardo no al contrario para vos bien Ricardo me dicen si podés correr te quedó se te ve de la pera para abajo así un poquito la cámara para verte mejor puede ser sí porque tengo tengo un asiento tengo un asiento para que le levante un poquito el asiento te quieren ver bien Ricardo no no es cierto porque tengo 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 un asiento muy cómodo pero es bajo no sé si es bajo el asiento o bajo el mueble que tengo de la computadora ahí me decían de la rival y de lo que queremos hacer eso con tal de los unidos argentinos es como se hace en la natación en la natación todos los años vos fin de año a ver ahora a ver ahora perfecto Ricardo vamos a agradecer a mi señora que me dio una mano te decía que la idea es esa de tener unido argentino una rivalidad en natación todos los años a fin de año tiene que ser una rivalidad para poder tener el título habilitante para poder ser guarda vida el próximo año entonces ojalá que que en esto en esta carrera nuestra en este trabajo podamos lograrlo que todos los años nos capacitemos como ahora gracias a a esta pandemia que lo bueno es esto que nos estamos capacitando todos los días con técnicos como vos y como tantos que nos dejan cosas como te dejaron a vos en tu carrera a todos nosotros y todo el interior del país que nos agradece nada desagradecerle a los disertantes no a nosotros nada era eso un poquito ahí le voy a abrir el micrófono a Walter que le quería hacer una pregunta Walter Zareto a ver si te abrió vamos de vuelta a ver Walter ahí Walter hola hola ahí está si me escuchan perfecto bueno bueno gracias Roberto bueno buenas tardes para Ricardo la verdad que es un un placer y una admiración que yo tengo hacia él por bueno la trayectoria que tiene en el fútbol y y por ahí bueno me acuerdo muy bien su paso por Santa Fe gracias por Colón gracias que nos salgo que nos salgo de descenso de después de haber estado un año complicado Ricardo hacete dos preguntas sencillas y bueno que tienen que ver con el fútbol actual local vos cómo ves el fútbol nuestro local tal sea el de primera división o de la B nacional inclusive por ahí la B metro y nosotros acá al interior que tenemos posibilidad de ver mucho lo que es el Federal A cómo lo ves en la actualidad si te gusta si ves que hay buenos jugadores si el talento sigue todavía intacto y eso si conlleva que tiene que ver con la segunda pregunta si conlleva también a cómo ve a la selección argentina en este nuevo ciclo ya que por ahí no solamente que no tuvimos logros en los últimos años ni tampoco tenemos proyectos bien definidos de lo cual que creo que también va de la mano con los logros no sé cómo ves para repetir el tema del fútbol argentino en sí y bueno el tema este de la nueva gente que hay conduciendo el fútbol ya sea de inferiores de AFA y la selección mayor con Escaloni bueno la primera parte de la pregunta Walter yo creo que ha mejorado mucho el fútbol argentino en cuanto a todo lo que sea la parte de los clubes digamos la parte organizativa siguen saliendo buenos jugadores me parece que al menos yo que miro también mucho fútbol extranjero no le tenemos que envidiar a nadie de muchos partidos bueno indudablemente que hay partidos que son hoy veía yo un par de equipos alemanes y veían ahí tres o cuatro goles que le hicieron y decíamos acá en primera división no se cometen esos errores entonces pero bueno tenemos que tenemos que saber que a comparación de años anteriores se ha mejorado mucho la competencia yo creo que en ese sentido tenemos equipos competitivos por eso el otro año fueron dos equipos argentinos que jugaron la final de la Copa Libertadores de América creo que estamos ahí muy cerquita para competir con los con los equipos europeos ellos tienen la facilidad de tener casi jugadores de selecciones ya ellos no tienen ya casi cupos los extranjeros hay equipos ya sabés en Inglaterra que son ocho o nueve jugadores tienen extranjeros así que en ese sentido yo creo que acá se ha mejorado el tema de la selección indudablemente yo tenía mis dudas con respecto a cómo fue los cambios que se hizo con respecto al último proceso pero debo reconocerlo que me ha sorprendido hasta ahora para bien que se puede dar antes comentaba yo que los técnicos debían tener también un proceso indudablemente de experiencia o de desarrollo en cuanto a estudios y demás y bueno hablábamos por eso el tema de la preparación hoy tiene tenemos un técnico joven pero se lo ve muy preparado y bueno y creo que a través de ello han armado una selección me parece a mí competitiva yo creo que vamos a estar competitiva que esto quiere decir que podés seguir perdiendo finales porque al fin y al cabo como contaba antes una final la final que perdimos la que perdimos en Brasil son finales que podías ganarla también digo yo el tema a veces pasa por por mí por muy poquitas cosas pasa que es muy exigente la gente de acá el público argentino así que en general creo que que no me gusta esto 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 que hacemos por ejemplo ¿me entendés? si las ligas más importantes del mundo tienen 20 equipos compitiendo porque es lo más lógico por cantidad de semanas por cantidad de periodos de descanso por cantidad de partidos que tenés en las en las competiciones europeas o en las competiciones sudamericanas acá no podemos ahora ahora vamos a tener que esperar 10 años para llegar a tener 20 o al menos 22 equipos para que sea un torneo más lógico me parece que en ese en eso tenemos que ser mejoramos en el tema de que ya sabemos ahora cuando juega tu equipo dentro de 15 días o dentro de un mes contra quién en qué ciudad que vos podés programar con tu familia ir a ver y demás o sea que eso antes no sabías a mí me ha tocado dirigir y no sabíamos el martes no sabíamos a qué hora jugábamos el partido de la semana en eso ha mejorado o sea la parte de de logística ha mejorado sin ninguna duda el partido de AFA es de lo mejor a nivel ahora lo que no ha mejorado está bien que esta pandemia ha obligado por ahí también a hacer un cambio más brusco pero de cualquier manera teníamos 24 equipos el otro año cuando los equipos las ligas más importantes del mundo tienen 20 porque está está clasificado que es la parte en la cual se pueden ordenar más los partidos y los fictus no sé si se está completada más o menos la pregunta bien va Darío Brito que quiere saludarte y hacerte una pregunta Darío estás ahí Alberto hola Ricardo un placer saludarlo gracias Darío ¿cómo estás? saludar a todos los colegas y en especial también a Negro López yo soy del mismo barrio de la favela y hemos jugado varios torneos relámpagos ahí en la canchita que había un barrio que dio varios jugadores como él José Luis Calderón y el actual preparador físico de la selección también es de este barrio Luis Martín así que bueno yo le agradezco Ricardo toda la su trayectoria su experiencia y siguiendo un poquito con el tema de la selección me gustaría preguntarle ya que usted jugó muchos años en la década del 70 ¿usted cree que hemos perdido el estilo el fútbol argentino ha variado cuerpos técnicos estilos no sé si 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 tenemos una o si hemos perdido esa idiosincrasia que hemos por ahí tenido en la década del 70 no sé si si me explico Ricardo no bueno pero yo creo que la etapa de Sabela se fue fue no fue hace mucho creo que me refiero me refiero quizás a que eh tanto como a nivel local el apuro por los resultados ha perdido eh a diferencia de otras selecciones que han mantenido un estilo a lo largo de los años si si por ahí la selección no ha tenido este eh distintas este propuestas de diferentes entrenadores y por ahí se ha perdido el estilo argentino de que usted bien conoce está bien no pero pero yo en general yo en general lo que lo que uno lo que uno lo que uno ha seguido indudablemente que 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 el equipo ha tenido altibajo pero bueno estamos en la consideración mundial hoy estar entre los entre las ocho mejores selecciones y cuando en los últimos mundiales se ha estado eh entre las entre las cuatro también en algún momento me parece que indudablemente que que por ahí no se ha seguido o se ha cambiado en algún momento que no se tenía que cambiar o bueno todo 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 un tema que requiere qué sé yo de un estudio más profundo para hacer pero en general me parece que el fútbol argentino es es valorado en todos lados a mí que me toco estar afuera muchos años y bueno viajo seguido también es muy considerado el jugador argentino y en general el fútbol argentino entonces me parece a mí que creo que tenemos al mejor y si no tenemos entre los cinco o diez mejores del mundo tenemos acá tres o cuatro por lo menos me parece que 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 lo que pasa es que somos el hombre argentino el técnico el en general digamos el que va a la cancha el hincha es muy exigente entonces por ahí se le pide se le pide un poco más de lo que de lo que de lo que pueden dar porque al fin y al cabo el fútbol es algo colectivo entonces necesita como necesitó Brasil en estos últimos ocho o diez años o como necesitó Uruguay que lleva diez o doce años con el mismo entrenador donde donde tienen una no lo cambian mucho entonces acá se ha cambiado y han cambiado buenos entrenadores porque nombraron los últimos entrenadores que hemos tenido los últimos años todos buenos entrenadores entonces vamos a ver ahora lo último que se ha visto es para tener esperanza de que de que pueda ser algo importante porque además tenemos jugadores muy buenos algunos están acá y y otros están están fuera pero yo tengo esperanza de que de que haya no me gustó toda esta movida este cambio que que lo que habíamos empezado a hacerlo bien ahora tenemos otra vez una cantidad de equipo enorme pero bueno se entiende que también ha pasado esta pandemia que ha llevado también a a suspender el torneo que no sé se sabe todavía si se va a jugar o no y ha habido estos estos cambios pero en general me parece que tenemos que tener confianza en lo que viene con respecto a las últimas formaciones y al último bloque el último recambio que se ha hecho con respeto al último entrenador que tenemos bueno muy amable Ricardo al contrario vos me voy a pasar a Ramón Ramón Amazol que me está pidiendo una pregunta para vos antes me manda por privado un gran amigo que te aprecia muchísimo Sergio Bicicleta Saturno que te manda un saludo inmenso no te olvides por favor de darle el saludo te manda un abrazo yo también lo aprecio mucho y bueno un abrazo grande Sergio lo he seguido lo he seguido su formación un abrazo grande gracias Sergio bien Ramón a ver ahí si te puedo abrir fijate Ramón si podés ahí está podés hablar bueno dale hola Ricardo bueno yo soy de prensa de acá de la provincia de La Rioja un gusto conocerlo a través de la pantalla me estoy enriqueciendo con esta charla de los técnicos y de los exjugadores espero que algún día pueda venir a nuestra provincia a dictar una charla a los técnicos de acá de nuestra provincia del fútbol argentino que son pocos me comprometo me comprometo tengo que ir a Salta prometí así que paso por ahí dale 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 Ricardo dale lo esperamos mi pregunta es la siguiente es muy difícil ascender a primera división es muy exigente la primera B ¿no? o las otras divisiones y tuvo muchos obstáculos muchas complicaciones en las ligas inferiores ¿no? a la primera A y siempre está el jugador estrella que quiere sobresalir que quiere ser más que los otros y cuesta que 23 o 24 jugadores se lleven bien tengan una armonía entre todos la primera parte me preguntabas si a algún equipo del interior le cuesta mantener mantener en todo por el presupuesto por la calidad de los jugadores y por la competición es todo difícil claro claro que cuesta por eso por eso hay tant hay cuantos equipos hay del interior salvo lo de lo de Córdoba que quedaron más ahora Tucumán que quedó pero en general si lo analiza son muy poquitos equipos que están bueno yo lo hablaba Salta hoy mismo no tiene no tiene equipo ni en el federal para hacer una mención ¿no? entonces es complicado es complicado claro 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 que es difícil pero bueno indudablemente por eso es muy importante muy importante que hablabas también un poco del armado del grupo y demás de de mantener un bloque de jugadores que yo fue un poco lo que hice cuando fui a Salta ¿no? especialmente la la segunda parte que fui que traté de tener la base de jugadores de la zona o Salteño o Jugenio o Tucumano pero de ahí porque porque ya el acostumbramiento al clima y demás entonces la base importante de jugadores los mejores yo los quería o de Salta mismo o de Juventud Antoniana yo pedía porque no es fácil el jugador también el que va de Buenos Aires porque no van los jugadores top van jugadores medios digamos que pueden ir allá a reforzar pero no tienen el mismo rendimiento entonces es muy importante tener una base de jugadores en el caso de donde estás vos o en el caso de Salta o si estás en el norte o en la zona donde estás porque aparte estás más acostumbrado y bueno después la otra parte que me haces la pregunta el puesto en el equipo no lo tiene nadie nadie asegurado el puesto se lo gana indudablemente después se lo ganan los partidos con cada entrenamiento yo no le aseguro la competencia lo lleva a que juegue al mejor pero claro porque si no cómo es el tema dónde está para qué tenemos plantel de 30 jugadores como tiene algún equipo no tiene ningún sentido entonces aquel jugador que es importante bueno lo tiene que demostrar cada entrenamiento y cada partido entonces lo tienen que saber los compañeros también pero que no se puede que no se puede relajar puede tomarse un espacio que no corresponde claro claro por eso siempre está el que se cree que es superior a los otros y bueno y debe costar mucho ¿no? porque yo soy el jugador topo el jugador estrella pero Ramón ¿y por qué se la cree? porque lo dejan que se la crea claro claro si vos no dejas que se la crea y si después ese es un es un defecto que no tiene no corrige lo tenés que sacar no sirve para el grupo no sirve para el equipo claro claro es verdad porque puede ser la manzana podrida del cajón y puede podrida todo el cajón que van a jugar a otro equipo claro 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 gracias Ricardo a ti a ti Juan Pablo Espósito te esperamos por la rioja si si te has prometido muy bien a ver Juan Pablo ahí te abrí Espósito Juan Carlos hola hola si se escucha perfecto bueno antes de nada buenas tardes para todos saludos para Ricardo bueno yo estoy acá en Comoro Rivadavia provincia de Chubut y quería tenía tengo varias preguntas pero bueno en realidad quisiera por ahora sacarme dos dudas Ricardo con el tema de la conformación de un cuerpo técnico ¿cómo cómo lo armaste cómo lo fuiste armando si tenías una persona a la cual vos decís un ayudante un profe al cual yo me llevo a todos lados es como mi mano derecha o te fuiste adaptando a cada lugar donde estuviste si el cuerpo técnico lo armaste con personas que vos creías más capacitadas que vos viste que está el dicho de que dicen hay que ayornarse hay que juntar gente con más capacidad que uno para así se solucionan muchas más más cosas más rápidos que después eso lleva a digamos por así decirlo a los egos el miedo de que una persona te pueda sacar el puesto más que nada en los federales más que nada en los torneos del interior ¿cómo cómo estuviste vos el tema del cuerpo técnico? y la segunda sí decime sí bueno muy está bien la pregunta muy muy completa mira no generalmente normalmente toda la gente que yo tuve mucha gente yo fui rotando porque yo he estado dos veces en España he estado dos veces en Córdoba he estado dos veces en Salta he estado bueno de Buenos Aires de la provincia he entrado y salido muchas veces o sea que he tenido he tenido varios y lo he rotado de acuerdo a un poco a las necesidades que tenía otro poco porque por ahí eran paréntesis que me tomaba yo que había un hueco que le permitía si le salían algo que pudieran tomar otro lugar también o sea que en ese sentido lo que sí he sido es muy claro en cuanto a las funciones de ellos el ayudante de campo es ayudante de campo el profe como lo ha tenido el profe normalmente la persona que llevas el entrenador de arquero también lo he variado he tenido te digo en cada puesto de eso he tenido cinco seis o siete cuando fui a España tenía otro otro muchacho allá también conocido mío entonces lo he variado pero toda gente capaz y buena gente gente que aparte que quería progresar aparte no te olvides que varios varios yo puedo nombrarte de los que yo he tenido Piri Ridela varios varios de los muchachos que yo he tenido que ya que han dirigido me entendés Beglio que han dirigido solos ellos o han estado que se yo han estado en otro cuerpo técnico pero en general en general es un grupo que normalmente estoy hay veces que estás por ahí los últimos tiempos que estuve dos o tres años pero los he rotado y para completar esto que decías vos bueno en algún lado que tuve necesidad he traído también un entrenador de delanteros aparte del arquero un entrenador que venía dos años que era que fue que fue jugador fue delantero entonces me ha ayudado también en algunos momentos que pensé que el equipo lo necesitaba así que en general más o menos no hemos sido viste siempre tenés quien te quien te da una mirada a los equipos eso sí o quien te firma los partidos pero no nunca fueron más de nunca fueron más de cinco o seis personas pero siempre por supuesto como ayudantes como ayudantes técnicos ya te digo algunos Roberto Riedela también que por ahí no te nombré que han que han entrenado que han entrenado en otros equipos en el equipo de ascenso y que han entrenado en el equipo más grande también claro claro perfecto y bueno la otra pregunta Ricardo es la siguiente bueno yo soy ayudante de campo y analista en un club y acá en el sur estamos jugando regional amateur ¿qué cree de los proyectos? ¿sí? de los proyectos si los proyectos los tienen que conformar los cuerpos técnicos los clubes sobre todo ¿por qué hago esta pregunta? porque quizás un cuerpo técnico que no tenga ni el técnico ningún ayudante ni un entrenador de arquero que haya jugado en primera división cuesta mucho insertarse por más de que tenga capacidad por más de que den resultados y más en el sur cuesta mucho y hablando con con dirigentes de clubes todos te dicen bueno mandá un proyecto mandá un proyecto pero el proyecto ¿de quién tiene que ser? ¿del club? ¿del cuerpo técnico? ¿cómo lo ve a eso? no el club lo que puede bajar línea a la parte dirigencial indudablemente que es lo que quiere tener una formación no sé cómo es en el sur la formación de divisiones menores queremos tener un equipo auténticamente de la zona y bueno me parece que es importante tener una cabeza ahí que tenga tres o cuatro cinco o seis colaboradores no sé cuántas son las divisiones que van pero después para dirigir el primer equipo técnico es el que marca un poco la línea vos le decís al entrenador y el entrenador le decís necesito estos tres colaboradores si el club los puede tener y la función de los colaboradores son las que emana son las que emana el entrenador el dirigente lo que hace es exigirte ¿no? porque al fin y al cabo cuando se sientan a hablar programan algo programan cuál es la idea porque los objetivos siempre van a Argentina el objetivo de cualquier equipo debe estar arriba en el caso de ustedes algún ascenso a la otra divisional no sé cómo será ahí o el ascenso al federal pero siempre con una nunca tenés que descartar de tener esa opción porque al fin y al cabo todos hacemos lo mismo peleamos para ganar todos los partidos y si ganas todos los partidos sos campeón entonces me parece que tenés que sí tener clara la función de cada uno ¿no? que alguno no crea que es más de lo que es entonces vos estás para esto el otro para lo otro cada uno en su función nada más yo creo que yo creo que de esa forma es una bajada de líneas también para para el resto para el plantel para los jugadores ¿no? perfecto muchísimas gracias muy claro saludos a vos bien tengo dos preguntitas más y una acá hay unas cuantas pero para ir cerrando porque no queremos aprovechar mucho más de tu confianza no no hay problema acá acá de de youtube Raúl Heraso dice buenas tardes Ricardo bueno felicitaciones y dice si le podés explicar cómo es una semana de entrenamiento normal tuya en competencia bueno acá hay que marcar una cosa por ahí he estado en equipo en el cual podés concentrar y he estado en equipo que por ahí no tenía la posibilidad de concentrar bien entonces si haces una semana de de domingo partido de domingo a domingo o sea que el domingo es el partido dos opciones yo he usado que esto también lo aprendí en España me gustó que lo hacían el lunes entrenábamos a la mañana el lunes entrenábamos a la mañana lo he hecho también menos acá pero donde he podido lo he hecho el lunes entrenábamos a la mañana el martes tenían libre el miércoles trabajábamos en doble turno en doble turno nos quedábamos comíamos ahí el jueves trabajábamos a la tarde hacíamos la preparación de la parte táctica estratégica del partido el viernes trabajamos el viernes y sábado trabajamos el viernes mucho más mucho más digamos más suave con algunos fundamentalmente aquellos que jugaban que no participaban como titulares un grupo y los otros en el caso de los titulares había una charla una charla táctica después el día previo era una acción de juego rápido de un partidito muy cortito rápido y después una acción de jugada en defensa y en ataque de pelota parada y el domingo del partido un poco lo que lo que era una no sé si te completé lo que era una semana donde yo podía donde teníamos para poder quedarnos descansar después si tenés partido entre medio cambia porque ya sacás una por ahí la semana el partido de fútbol del entrenamiento pasa a ser el partido pero esa sería una semana que a mí me gustaba hacer yo la pude hacer con algún equipo pero no con todos pero bueno y si no la semana la semana normal el domingo descanso el martes donde se hace normalmente a la mañana siempre siempre no es siempre yo agrego una parte técnica siempre era el entrenamiento de la parte técnica una parte de cuidados también de los jugadores lesionados y demás después ya pasás al miércoles ya con una sesión bien completa de ambas cosas y después ya tenés el juego la preparación digamos táctica del juego que normalmente con algunas variaciones o algún cambio se hace en tiempo yo hacía normalmente los tiempos de 20 media hora con paradas y demás y bueno después donde podía era por ahí a veces que era viernes y concentración y si no el sábado el viernes ya digo bajaba 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 el nivel donde podía y se teníamos la comunidad para hacerlo también los jugadores tenían la opción del baño y masaje y y el sábado preparatorio al partido con una charlita con una charla un poco de lo que iba a ser porque la del partido iba a ser mucho más más corta una charla de 20 minutos en los últimos tiempos ya con gráficos ya que teníamos algo de filmación y después lo que habíamos trabajado en la semana llevarlo llevarlo al campo de juego y que bueno en el campo de juego tratar de entrar y salir 11 que para mí era muy importante antes de pasarle a Lucho que está esperando me preguntan ¿qué sistema de juego usás y cuál es el que te va a sentir más cómodo? bueno yo he usado yo he usado varios sistemas de juego yo de lo que me quedó de jugador que jugábamos nuevamente 4-3-1-2 generalmente o 4-4-2 los dos esquemas que o 5-3-2 que jugábamos en España alguna vez también pero he utilizado el 4-4-2 muchas veces en el interior he usado a veces de locales 4-3-1-2 y de visitantes jugaba 4-4-2 especialmente en el interior donde donde el juego era más más de pelotazos bueno había cambiado especialmente en Ginas y Tiro lo había hecho y tenía jugadores para poder cambiar ese sistema ese esquema y después bueno me han gustado según el equipo los sistemas de de una mención de lo último lo que me ha gustado fue el sistema del Chacho Caudet que aparte un chico que lo hice debutar yo de joven en Platense Chacho que es el sistema que hizo en Banfield que me pareció el mejor equipo el 4-1-3-2 me parece que teniendo los elementos es un sistema que cubrí todo el campo es un sistema ofensivo también y bien resguardado así que no sé si un poco pero bueno te quiero decir que que uno en algún momento ha utilizado también cuando ha tenido alguna expulsión y ha bajado a un volante que era un volante que tenía las dos cosas especialmente yo tuve a González en el Ginas y Tiro que me acuerdo en un partido que lo puse bien expulsado lateral izquierdo y lo bajé para que haga toda la punta y la verdad que no nos sentimos tal vez aquí creo creo que ese partido lo ganamos al final y con una proyección de él o sea que él tenía que hacer la función también lateral izquierdo y después pasaba al medio campo y pasaba adelante pero bueno un jugador que 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 le daba para hacer esa esa ida y vuelta si no no por ahí no podés poner a otro otro jugador que juegue también de volante pero no tiene esa capacidad ni esa ni esa forma de marcaje también porque lo ponías atrás y parecía un defensor lo ponía en el medio y parecía un medio lo ponía adelante y iba y llegaba al gol y tiraba centro entonces pero bueno muy 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 poquitos jugadores tener esa característica pero en general son son los sistemas el 4-2-3-1 también en algún momento lo he utilizado pero más que nada los últimos que he hecho que tienen que ver con eso con los siempre los 4 defensores yo sí que no he variado en toda en toda mi etapa como jugador y como entrenador y después la parte del medio sí a veces 2 a veces 4 a veces 3 y adelante me gusta jugar con 2 delanteros o con un delantero y medio como hice en Plantense con Espina y Espontón también que eran entraban y salían no se sabían cuál era más delantero o más centrocapista ofensivo pero bueno según los jugadores que tenés le paso a Lucho Lucho Urgueño que hace 2 horas me está esperando Lucho ahí te abrí bueno muchas gracias Roberto bueno Ricardo un gusto la primera pregunta que tenía él acaba de responder era un poco si usted tenía algún sistema que sí que le gusta y acaba de aclarar con el 4 atrás que no cambiaba y la segunda pregunta que tenía era hoy hablaba uno de los muchachos sobre el exitismo todos sabemos cómo se vive cómo maneja usted las frustraciones o sea cuando no se consiguen los logros cuando el equipo no llega a lo que uno planea cuando inicia un torneo cómo lo maneja si lo maneja por jugador si trabaja en el grupo veo que por lo que uno conoce usted es una persona de mucha templanza a ese lado iba orientada la pregunta bueno en los comienzos no sé vos te estás dirigiendo vos no no yo solamente tengo un equipo amateur y estoy haciendo bueno pero lo fundamental es no engañarlo al jugador ahora el no engañar no quiere decir que no no tengas objetivos previos después competís pero yo en todos los equipos que voy quiero quiero estar más arriba de todo en cualquier equipo entonces a medida que pasa uno le va marcando bueno si hacemos esto y jugamos así no podemos aspirar a estar entre los mejores ¿en qué nos equivocamos? ¿qué es lo que hicimos bien? bueno vamos a trabajar lo que hicimos bien y tratemos en la parte individual o colectiva lo que hicimos mal corregirlo si lo vas corregiendo va mejorando el equipo si mejora el equipo es más difícil que te gane y está más cerca de ganar vos una vez que está más cerca de ganar vos y empezás a ganar le decís muchacho mirá estamos a 8 10 puntos del que va primero eso lo he hecho yo en los últimos equipos faltan 30 puntos tenemos que ganar tanto partido para estar tanto y llegamos arriba ¿no animamos? ¿no animamos? ahora todos tienen que saber que yo termino esa charla termina el trevento y se van a su casa no sé lo que hacen ahora tienen que comer bien tienen que cuidarse tienen que hacer lo que yo les digo tienen que claro tienen que nada más en cada función yo no le voy a decir al arquero si la podés jugar de atrás y es fácil jugala no te va a poner a querer a meter a un jugador en el área o fuera del área porque al otro al otro partido salí entra el otro entonces no podés cometer esos errores no podés ponerte a meter a un central que quiere hacer lo que no sabe hacer cuando la tenés que sacar sacarla cuando tenés que jugar jugala perfecto eso eso está claro y después que tienen que correr todos pero hay si tenés un organizador de juego le tenés que dar la pelota a él si tenés un delantero o dos que van bien de cabeza tenés que tirar centro no es tan difícil y después y después manejar esos tiempos manejar esos tiempos de 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 saber que hay partidos que son cerrados mirá que se complican o que vas a un campo que el rival te busca qué sé yo pero todo hay detalles que por ahí no le hacemos nosotros me acuerdo una vez con Ginas y Tiro creo que fue el primer ascenso en una yo lo llevé a cabo a Buenos Aires que con italianos venimos a jugar y se me había ocurrido a mí en la cabeza se me puso a hacer un lateral que yo había visto que podía hacer una jugada un lateral hicimos un lateral con una peinada con un movimiento y ganamos empatamos el partido una a una después le ganamos de local y lo habíamos hecho el día anterior con esto que te digo si vos tenés un lateral tienes que sacar buenos saques de banda también porque vos con un saque de banda metés la pelota dentro del área lo que le pedís al lateral que tiene un centro te lo podés hacer lateral entonces otra de las cualidades cuando vos decís bueno que tiene un central y bueno que la saca toda bueno dámelo ¿me entendés? para que también tienen que saber sacar un pase corto o hacer un despeje bien es normal eso para eso para eso entrenar y más en el plano en el plano a nivel profesional no te podés equivocar en eso entonces yo a los jugadores uno que les marca mirá o al que debuta a los chicos me ha tocado debutar yo hice debutar a qué sé yo he tenido jugadores un montón de jugadores pero digo ¿qué le pedís a los chicos? hacé lo que sabés hacer ¿qué sabés hacer bien? esto, esto y vos no haces eso no haga otra cosa entonces cuando termina el partido ¿cómo anduve? Ricardo ¿cómo? y bien porque hiciste lo que tenés que hacer ¿qué está el tema? cuando vos querés hacer algo que no podés y después el rival te supera y bueno decirle al compañero que tenés al lado echame una mano que estoy jodido a mí me ha tocado jugar y cuando lo veía marcar a delantero importantísimo en Europa o acá delanteros Argentina unos delanteros buenísimos teníamos un todo siempre y hay veces viste que le decía a mis compañeros mirá que hoy la tenemos jodida me vas a tener que dar una mano yo te voy a dar a vos pero eso es importante también con esto que digo el arquero tiene que mandar los centrales tienen que mandar pero claro entonces no es que hablar mal pero sí sí que digamos que que te organicen un poco por eso nosotros como técnico ¿qué buscamos? aquellos jugadores que lo ves que tienen que tienen esa capacidad viste de ser un poco de liderazgo y demás que ve bien el juego y que te pregunta cosas como yo hacía con los técnicos yo a los técnicos que tuve le preguntaba cosas y si tenía que ir a hablar de algo hablaba pero bien y aprendía entonces me parece que esto te lleva a tener un equipo que en la semana día a día y después viste y hay que hacer un cambio o se cambia viste yo me acuerdo un día me hizo un cambio un chico bueno una vez hizo un gesto y después le digo que no podés salir vos del equipo ¿cuál es el problema? que tenés algo firmado que no podés salir del equipo entonces estuvo escarmentado después lo necesité lo puse otra vez pero no lo haga más porque es un compañero tuyo que está esperando entrar entonces esos detalles que haces hazlo ser competitivo a todo sabés que nadie se puede dormir me parece bien que entonces y bueno y después lo cumple porque sabe que lo estás tratando de hacer ganar partido que mejore su contrato que se puede ir vendido a otro lado y bueno entonces y que el equipo es lo que te piden los directivos que esté arriba que sea campeón siempre gracias Ricardo a vos bueno Ricardo hay más preguntas pero ya ya no queremos abusar mucho estoy buscándolo a por mí no hay problema no hay problema por mí a Marito Lurge tengo para que vaya cerrando tenemos acá que lo tengo acá que lo estaba perdiendo a Ignacio para que te haga la preguntita ya te doy Ignacio Ignacio recién te tenía acá uno del grupo y me corrió ya te paso Ignacio ya te he preparado recién estaba acá a la parte de la pregunta dejamos tomar un poquito de agua no lo puedo encontrar a Lurge a ver Walter fíjate si lo podés encontrar a Marito Lurge Lurge Mario todo tuyo lo tenés Ricardo Reza muchas gracias muchas gracias a todos los colegas que nos siguieron Ricardo Reza realmente un regalo que nos ha hecho hoy a la tarde estar con todos nosotros les agradecemos mucho gracias me quedó una una reflexión en algún momento de todas las cosas valiosas que usted nos transmitió que cuando las cuatro patas de una mesa se juntan en un club ¿no? de gente lincha corpotecnicos jugadores el éxito está mucho más cerca ahora resulta que el 90% de los técnicos que estamos en el país peleándola desde divisiones menores o categorías menores en el interior del país nos encontramos permanentemente con ese tipo de dificultades y acá va una una crítica a nuestra asociación a nuestra agremiación que nunca ha formado una mesa de discusión para poder entrarle a ese tema tan importante que es y que tienen que luchar todos los técnicos permanentemente ¿no? de poder acceder a esas cuatro bases fundamentales para cimentar una buena campaña es uno de los tantos problemas que tenemos Ricardo el que TUA Técnicos Unidos Argentinos está entre otras tantas propuestas quiere llevar a cabo me tomo el lujo y tengo el privilegio de agradecerle muchísimo su presencia un hombre de vasta trayectoria yo lo he conocido en alguna de las visitas que hicimos y bueno sigamos adelante con todo esto y respaldando este trabajo enorme que hacen nuestros compañeros para poder tener una agremiación como corresponde a los trabajadores muchas gracias no al contrario gracias Javier bueno creo que lo mencioné yo al comienzo la importancia que tiene y yo lo yo lo añadía lo añadía a lo que me parece que no lo podemos no podemos creerlo que acá somos los mejores en todos también que si no mejoramos los cursos de entrenadores ya sea de juveniles como de entrenadores aparte de la capacidad que tiene el hombre argentino el técnico argentino el jugador también o mucha de la gente que tiene capacidad para entrar porque quiere ser técnico también está la capacitación también que tiene que tener y entonces me parece a mí que comparado con lo que yo veo porque sé porque mantengo a distancia una comunicación con la gente de España de la parte técnica es importante también no alejarnos de eso estar cercano que los títulos sean bien ganados por lo que lo hacen a mí me tocó en su momento una charla donde había no sé en la escuela si eran 40 había 5 o 6 no es que se paga la cuota y se va a hacer el curso a mí me parece que es importante mejorar eso y bueno y como decías vos poder tener un gremio unido y ojalá se pueda dar ahora que se pueda dar estas elecciones y tener un gremio unido el que gane y que se lo pueda estar cerca y pueda respaldar a todos los muchachos no solo los de acá de Capital que por ahí están más respaldados sino de todo el interior del país Ricardo la verdad que fue un lujo la charla que diste se nota tu humildad tu profesionalismo no en vano que yo tuve la suerte de trabajar tres años en Platense y noté la admiración de de los dirigentes pero no hay uno que hable mal de vos uno de la gente muchos hinchas siempre la palabra Ricardo Reza viene allá arriba y eso se gana con con trabajo con con todo lo que hiciste ahí en el club y en los demás clubes donde trabajaste así que yo como dijo Mario Lurge recién en nombre de técnicos finos argentinos te agradecemos de corazón y ayer casualmente me llamó un amigo nuestro que tenemos en común que es Miguel Ángel Tojo y me dijo yo no sé si me voy a poder comunicar porque anda con un problemita pero si no mandar un fuerte abrazo a esa excelente persona y mejor técnico lo quiero mucho le mando un abrazo a Miguel voy a tratar de llamarlo voy a tratar de llamarlo hace mucho que no hablo con él yo también lo quiero mucho perfecto te agradezco mucho no al contrario gracias a ustedes un saludo gracias a todos los que estuvieron estuvieron escuchando respaldando y decirles lo mejor que pase rápido la pandemia y que se cuiden todos un abrazo grande a ustedes gracias Ricardo como hacemos siempre en nuestro cierre con un fuerte aplauso de todos los los compañeros y colegas de todo el país gracias muchas gracias muchas gracias hasta cualquier momento Ricardo un placer gracias gracias a ustedes gracias gracias gracias